¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Y bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 257 del manga de Jujutsu Kaisen. Y madre mía, el capítulo que tenemos el día de hoy. Siempre digo que los capítulos son increíbles, pero esta vez es en serio. Tenemos uno de los capítulos más importantes de la historia de Jujutsu Kaisen. De verdad, ya que se confirmó algo que de verdad es una completa locura. Y lo pueden ver aquí en el fondo. ¡Exacto! ¡Se hizo canon todo esto! Todo esto se hizo canon, así es. Se confirma que Sukuna y Yuji son hermanos gemelos. Técnicamente digo porque ahorita van a ver qué desastre se hizo aquí. Pero Sukuna e Itadori son hermanos gemelos. Madre mía, la locura de este capítulo. Además de que vemos a Itadori despertar su máximo potencial, ahora sí este es un prota y no pedazos, ¿no? Es verdad. O sea, todos esos memes de que Itadori con las cosas de Naruto y este Goku se hizo canon. Ya es. Se vuelve Ichigo Kimera también. Y todas esas burlas que había contra este protas han quedado en el pasado, ¿no? Ya finalmente deja de ser un secundario en su propio manga. Y pasa a ser un verdadero personaje protagónico. Madre mía, qué capitulazo, chicos. Se viene, como dije, uno de los mejores capítulos de toda la historia de Jujutsu. Y bueno, ya con esto claro, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, el capítulo comienza con un flashback de Uraume y Sukuna. Justamente después de que Sukuna se apoderara del cuerpo de Megumi y este huyera junto con Uraume, dejando atrás a Maki y a Itadori. Pero bien, lo interesante de esta conversación son precisamente las preguntas de Uraume. Debido a que comenta que es algo inexplicable el gran poder que tiene Yuji en este momento. Incluso cuestionándole a Sukuna si este poder que emana de Itadori tal vez venga del hecho de que él dejó parte de su energía residual. Aunque aún así, considera que es impresionante. Y es ahí en donde se viene la revelación de revelaciones. Que ya les dijimos al comenzar el video, pero bien. En este momento, Sukuna le explica a Uraume que cuando él era, pues, un feto y estaba en el vellente de su madre, tenía un hermano gemelo. Y para no morir de hambre, pues se lo tragó. Yo creo mis propias opciones. O sea, mira que yo siento que Jeje vio Boku no Hero con lo de los gemelos y dijo ¡Ay, me encanta! ¿Pero qué tal? No sé, no sé compararles. No compares, por favor. No, 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 porque se lo aventó bien bizarro. O sea, en el otro no mató a su hermano. En este se lo tragó. Sí. No sé qué pasó sin Chesukuna, loco. El chiste es que se tragó a Itadori en ese momento y acabó con su hermano. No sé cómo no lo vimos. Sí, pero de alguna manera el alma de su hermano gemelo terminó llegando a Kenyaku y fue así como Yuji Itadori terminó naciendo. Ay, estuvo bien rato. A ver, esta situación es una absoluta y completa locura. Tengo algunas cosas que comentar aquí. De primera instancia, esa es una teoría, ¿no? Que no estaba tal cual, al menos yo no la había visto textual. Sí había visto por ahí que decían Yuji es Chesukuna o algo así. O sea, todos sabíamos que algo los conectaba muy estrechamente, ¿no? De hecho, creo que sí habíamos comentado en el canal antes que a lo mejor podría ser un descendiente. Exacto. Por generaciones y es por eso que estaba tan relacionado, pero creo que llegar a relacionarlos tanto como ser hermanos a lo mejor era una teoría súper loca, pero no sé. Sí, yo de hecho justo mencioné en mi último video, haciendo referencia a que Kenyaku tal vez creó un clon de Sukuna. Claro. Esa fue mi teoría, pero estaba cerca, por ahí, por ahí, pero no, no fue exacto porque Jeje dijo, no, esta. Yo creo que sí había gente que lo teorizaba, lamentablemente, nunca la puse en un preguntas y respuestas, no me acuerdo que me la hayan dejado, entonces no la puse. Es que normalmente este concepto se usaba más, o al menos yo lo vi en fanart, porque obviamente como esto, les gustaba dibujar a Sukuna y a Itadori juntos, pero en diferentes cuerpos. Y de hecho, yo quería hablar algo al respecto de esto, aunque no tenía obviamente la idea muy clara, debido a que había ciertas pistas con respecto a la situación, y es que Sukuna ya había mencionado que fue un hijo no querido o algo así, y sabemos que normalmente cuando sucede esto es porque nacen hermanos gemelos. O sea, uno no lo quieren, o lo botan, o algo así, ¿no? Porque es mal augurio en la época antigua. Entonces, es por eso que desde este punto ya te podrían estar planteando lo de Sukuna teniendo un hermano gemelo. Además, la forma misma de Sukuna, su cuerpo original, nos podría hacer representar que es un, no sé, son dos personas combinadas, porque básicamente sabemos que tiene cuatro ojos, tiene dos de todos, justamente es lo que decían. Entonces, desde este mismo momento ya se nos implicaba el hecho de los gemelos. También, algo que vi por ahí teorizado, es que esto mismo podría representarse con las técnicas malditas. Número uno, ya sea que directamente los cortes, ven que son dos tipos de cortes, no me acuerdo cómo se llaman, destajar y no sé qué. Son dos tipos de cortes, o por otro lado, que la técnica de cortes sea una totalmente el relicario como lo conocemos, y la otra sea la fuga o abrir, que es la técnica de fuego. Es decir, estas serían las dos técnicas de los dos hermanos, que eso también sería un aspecto muy interesante. Pero bueno, después vamos a ver que Yogi desbloquea de cierta forma el relicario también. Y otra cosa que quería decir, es que también eso nos confirma que el plan de Kenyaku es mucho mayor a todo lo que habíamos esperado. O sea, Kenyaku está ahí, Kenyaku planeó algo, Kenyaku va a usar a Yugi, Kenyaku está vivo, casi lo confirmo, o sea, va a regresar. Es que necesita darnos una explicación de todo esto, para empezar, ni siquiera Sukuna sabe cómo es que terminó encontrando el alma de Yugi, ¿no? Ajá. Obviamente, sabemos que como que la reencarnación en el mundo de Jujutsu, pues es este, un concepto utilizado, porque se supone que es así como al final los seis ojos regresan, o cosas por el estilo. Entonces, tiene sentido que el alma del hermano de Sukuna, pues terminara reencarnando en algún otro lugar, ¿no? El tema principal sería el cómo es posible que Kenyaku lo haya encontrado, cómo vio esa relación. De hecho, sabemos que, bueno, Kenyaku es experto en manipulación del alma, ¿no? Sí. Entonces, sí, obviamente falta trasfondo e información acerca de Kenyaku, es por eso que digo que él va a regresar, va a volver a aparecer. Claro. Ya, si no regresa tal cual en un flashback para revelar su plan. O sea, Kenyaku está aquí, lo siento, lo presiento ya. Kenyaku está aquí. Exacto. Pero bueno, Liz, ya te dejo continuar. Ok. Pero bien, el flashback finaliza con Nuraume preguntándose si acaso ese gemelo, es decir, Yuji, tendrá el mismo potencial innato que Sukuna posee. Pero esta respuesta aún no se contesta, o tal vez se pueda contestar en este episodio. De cualquier manera, ahora sí regresamos al presente, observando cómo es que la pelea entre Yuji Itadori y Sukuna ha comenzado. Y la verdad es que toda la pelea es magnífica, debido a que es un intercambio de golpes brutal entre ambos personajes. Era algo que ya deseaba y necesitaba, porque justamente una de las cosas que más me molestaba, entre comillas, de lo que estaba sucediendo, a pesar de que me estaba gustando mucho la pelea de Sukuna, era precisamente que Itadori se estaba quedando muy atrás de todo esto. Pero ahora que parece ser que ha recuperado su fuerza o ha despertado su verdadero potencial, ya da una pelea digna que me encanta, me encanta. Y bueno, digo todo esto porque lo más resaltante es que esta pelea comienza con Itadori dando o encestando dos Black Flash directos hacia Sukuna en el estómago, así, no, es hermoso. Para este punto, vamos tres, vamos a hacer el conteo. ¿Por qué tres? Porque en el capítulo pasado había lanzado un Black Flash, más estos dos, son tres. Pero bien, tras esos impactos, Itadori es empujado hacia atrás, logrando aterrizar sobre un pilar, el cual posteriormente corta. Un detalle muy interesante de esto es que, a diferencia del corte de Sukuna, el de Itadori es un poco más gracioso, porque de cierta manera, en el pilar que corta Itadori se marcan tijeritas, básicamente como si fueran una guía para recortar de niños chiquitos, pues así. Me gustó mucho ese detalle y de esta forma se puede diferenciar cuando Itadori vaya a cortar algo a cuando Sukuna lo haga, un detallazo. Y bien, a partir de aquí el narrador nos explica que sí, Itadori posee dos técnicas malditas, las cuales serían la manipulación de sangre y también el relicario maldito. Y yo de... decimos todos. De esta forma, sabiendo que Itadori puede utilizar esta técnica, vuelve a tomar a Sukuna por una de sus... vuelve a tomar a Sukuna agarrando una de sus piernas, por lo que intenta inmediatamente cortarlo. Pero lamentablemente Sukuna escapa de este ataque, aunque las cosas no terminan de todo bien para él, ya que Itadori vuelve a estar otro Black Flash. O sea, es una serie de Black Flash los que está lanzando ahorita Itadori que impresionantes. Para este punto, cuatro. Aunque por ahora, debido a las intervenciones de Itadori durante todo este combate, Sukuna por fin logra darse cuenta de que él posee su misma técnica maldita, cosa que es preocupante. Aunque de cualquier forma, hay ciertas diferencias bastante marcadas entre ambas, lo cual podría ser debido a la era en la que cada una se desarrolló, además del usuario que está haciendo uso de ellas. Aunque a pesar de haberse enterado de este hecho, Sukuna piensa que es bastante ridículo que Itadori pueda utilizar su técnica. Después de todo, la producción de cortes Itadori es muy baja, a diferencia de la suya. Y de hecho, este es un detalle importante porque sí se puede visualizar que Itadori todavía es demasiado lento en cuanto a utilizar esta nueva técnica. Cosa que tendría sentido porque, pues, no tiene mucho tiempo que probablemente la aprendió. Y de hecho, tampoco lo vimos utilizarla en todo el tiempo atrás, significando que justamente la frase de el despertar de Itadori fue precisamente el momento en donde probablemente comenzó a utilizar la técnica por fin. Por lo que, bueno, tendría sentido que no sepa usarla y simplemente está improvisando. De hecho, como recordarás, justamente en un directo pasado nos comentaron que en la pelea, en la primera pelea que tuvieron Sukuna contra Itadori, se mostró que Itadori en ese despertar o cuando Sukuna se sorprende, le dejó un pequeño corte en el dedo, que ahorita viene a confirmarse ya prácticamente este hecho de que Itadori tiene la técnica de cortes. Y aún así me he quedado con muchas ganas en este capítulo de que Yuji corte a Sukuna. O sea, quiero venganza, que le hagas... ¿no? Exacto, yo lo necesito. Pero como lo mencionas, obviamente, todavía está muy noob Itadori, entonces no está al máximo level, pero espero que el futuro... Las marquitas de chuc 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 chuc. Sí. Que lo agarren entre todos y Itadori... Sí, el otro tiene cuchillos y Itadori es su tijera y tal. Pero bueno, ahora sí pasamos con la parte más épica del episodio. Así es, si creyeron que lo de Yuji era gotos... Aquí viene el verdadero personaje, ¿no? Soy el más perrón aquí. Bueno, pues ahora sí, básicamente, pasamos con un flashback de Ino, en donde se observa que él está hablando con Shoko, Goyo y Yishi para preguntarle si puede usar el arma de Nanami. Ya que menciona que, pues no sabe, como ellos lo conocen más, tal vez ellos quieran usarla o no lo dejen usarla por respeto o algo así. Pero finalmente Goyo le dice que él es quien tiene que usarla, ya que es en quien más confió a Nanami, así que él es el digno sucesor de esta arma. Y la verdad es que esta arma es importante por lo que veremos qué hace Ino después con esta arma. La verdad es que valió la pena este flashback, me gustó al momento. Sí, muy bonito. Pero bueno, regresando a la situación, ahora sí, finalmente regresamos al campo de batalla para continuar con la pelea, ya que en efecto Ino regresa al campo de batalla. Después de que ya todos lo dábamos por muerto, porque pues le dieron cortes de lleno. Pues Ino regresa, ¿eh? La verdad yo creí que podría haber no regresado después de lo que pasó. Pero Ino no regresó una, sino dos veces ya el desgraciado. Exacto, exacto. No puede ser. Tienes toda la razón, Ino, Got, y además finalmente nos muestra su técnica del dragón. Hay que recordar que Ino puede invocar diferentes espíritus Shikigamis, y bueno, él decía que su técnica más fuerte es la del dragón. Creo que nadie había sobrevivido con este dragón. El problema, ¿cuál es el problema? Que no lo dejaban usarlo cuando decía, voy a invocar el dragón, como le pasaba a Megumi con Majoraka, ¿no? Exacto. Y lo que quería invocar el dragón, ya se lo estaban tasajeando. También le tocó a Ino contra los más difíciles. Claro, o sea, Ino pobrecito, su debut fue contra Toy. Exacto. O sea, así. Y luego viene y dice, ¿cuál es mi siguiente pelea? Y le dicen, su cuna. Exacto. Pobrecito. Y madre mía, eh, Ino Got. Ino Got. Se vuelve MVP del capítulo si no fuera por Yuji, la verdad. Sí. Pero Ino, a ver, gran demostración. Como dije, de cualquier forma, a pesar de que utiliza su poderoso dragón, pues su cuna se lo baja a ganar unos cortes. Pero bueno, algo le dio. Sí le da un golpe a su cuna, sí lo impacta. Ya después su cuna lo derrota. Y Ino aprovecha para atacar a su cuna, aunque su cuna bloquea el arma de Nanami con el pie. Así que bueno, aquí todavía no es el momento del arma. Pero al menos logra distraer a su cuna, ya que Yuji se encuentra a las espaldas de su cuna. Y en este momento vemos cómo conecta su siguiente Black Flash. Que vendría a ser, ¿cuál? El quinto Black Flash, ¿no? Básicamente. Y bueno, en este momento es cuando finalmente su cuna empieza a decir, ¿qué demonios pasa con este tipo? Está soltando Black Flash en cada golpe que da. O sea, ni siquiera su cuna puede hacer eso. Pero Yuji sí, cada golpe que tira es un Black Flash. Esto también va a faltar una explicación al respecto, ¿no? De por qué Yuji es capaz de esto. Aunque puede ser que tenga que ver con Kenyaku, que como dije, a ver si nos da explicaciones luego. Kenyaku hizo ahí unas maniobras raras. Exacto. Seguramente. Entonces Yuji sigue conectando a Black Flash y su cuna se está asustando poco a poco. Ya que en ese momento su cuna se pregunta si realmente Yuji tiene la intención de pelear mano a mano al mismo nivel con él. Porque parece que se está acercando. De hecho, se supone que cada golpe de Yuji nerfea su cuna en energía maldita. Pero luego vemos que eso ni se ve. Ni se ve. Ni se ve porque ya cuántos Black Flash le ha soltado. Y todo sigue igual, ¿no? Sí, bueno, no. La verdad es que ya se emparejó bastante. Claro, o sea, las cosas ya se ven mucho mejores que antes. Sí. Porque como comenté, las primeras apariciones de Itadori era de que su cuna le hacía así. Exacto. Se iba volando, pero ya no. Además, un detalle también muy interesante es que esa risita burlona de su cuna que todas las peleas la tenía, ya se le quitó, ya está preocupado. Sí, ya, ya. Se empezó a asustar. Cuando le dan el último Black Flash, como que sintió, o sea, sintió que el órgano se le salía, ¿eh? O sea. Es verdad. Ahí sí vi a su cuna empezar a implorar a Jeje. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Ya que ahora observamos cómo su cuna intenta contrarrestar los ataques de Yuji destruyendo el suelo. Sabemos que lo hace muy seguido. Para después tratar de conectar un golpe contra Itadori, el cual bloquea y sujeta su brazo para después lanzarlo contra la pared. La verdad es que Yuji está on fire en este momento, dominando la batalla completamente. Y en ese momento observamos que a pesar de que su cuna conecta golpes y cortes, estos ya no le hacen prácticamente nada a Yuji. Por lo que su cuna empieza a preocuparse cada vez más en esta batalla, dándose cuenta de que empieza a ser inferior a su oponente. Algo que no se sabe si en algún momento tal vez con Goyo llegó a pasar, pero su cuna no había sentido. Además, con un personaje que odia tanto como es Yuji, ¿no? Y a ver si sigue con sus frasecitas de, uy, es mejor que Yuji. Y hoy esta, ese es inútil. Es muy satisfactorio. Independientemente de lo que vaya a pasar después, gocé este cap, ¿no? Y mira que también se explica el odio irracional de pinche su cuna hacia Itadori. O sea, su relación se lo comió desde el principio. Pero ¿por qué lo odia? Se lo comió y... Porque se lo comió y dijo, ¿cómo este tipo vuelve? Y yo ya lo había... Yo ya lo había desaparecido. Bueno, no, o sea, de que es igual a él. O al más o menos. Por eso también lo odia. Puede tener su mismo potencial. Tal vez, tal vez. Ya. Pero bueno, ahora sí regresando con el combate. Observamos cómo Yuji tanquea como los dioses. Y conecta una vez más otro Black Flash. En una serie de escenas consecutivas impresionantes. Ya que conecta el Black Flash. Su cuna se desespera por contrarrestar con algún ataque. De hecho, le toca la cara a Yuji. Le lanza cortas. Le destroza media cara. Pero a Yuji ni le importa. Sigue hacia adelante. Y conecta otro Black Flash. ¿Cuántos llevamos ya? Siete, ¿no? Siete. Siete, sí. Llevamos cinco y otros dos siete. Entonces, siete Black Flash según los que contamos. A lo mejor cada quien va a contar sus Black Flash. No son libres. Son libres de contarlos. Pero bueno, en este momento vemos que su cuna se encuentra totalmente furioso y desesperado. Gritando mocoso. Ya que, o sea, lo está enfureciendo realmente. En ese momento vemos una de mis escenas favoritas del episodio. Ya que el arma de Nanami impacta en la cara de su cuna. Así es. Lanzada por el mismísimo Hino. El cual, bueno, ya que está prácticamente derribado. De hecho, ni sé cómo cayó. O sea, creo que por ahí su cuna le soltó un golpe y ahora sí ya. O se levantó por puro honor también. Claro. Estaba tal vez destrozado desde el principio. A lo que Hino hace su movimiento final diciendo. Creo que lo hice bien para alguien como yo. Golpealo fuerte, Yuji. Y obviamente Yuji va a aprovechar esta apertura creada por Hino. Por lo que ahora sí observamos el octavo Black Flash clavado a su cuna. Una verdadera bestialidad. Su cuna se ve que se le salen los ojos del dolor. Porque como que lo conozca desde la parte de atrás. La verdad es que es un Black Flash brutal. Espectacular. Tremendo. Y de esta manera es como terminamos el episodio. Lo que capítulo tan glorioso nos acaba de dar jeje. Eres cruel pero justo. O sea, hace mucho que no teníamos un capítulo tan, pero tan satisfactorio como este. No, no. Me encanta. No hay palabras para describir lo que significa este episodio de manera general. Tanto en revelaciones, por lo que se nos dijo, tanto en combate. O sea, el combate es increíble. Las revelaciones brutales, como dije, uno de los capítulos más impresionantes de la historia de Jujutsu Kaisen. ¿Y qué podemos decir? Bueno, ya teorizamos mucho con respecto a los gemelos. Pues vamos a ver sobre todo lo que pasa con Kenyaku. Que creo que es el que tiene mucha más información que revelar sobre este aspecto. Ya que como lo mencionas, su cuna queda con el pendiente de cómo lo hizo. O sea, cómo obtuvo el alma de su hermano. Y después la implantó en alguien más. O sea, ¿cómo crees que haya sido este proceso? Obviamente. A ver, supongamos, ya tiene el alma del hermano. La consiguió de alguna forma, ¿no? Digamos que la vio flotando y la agarró. Pero es que mira, que entonces podría ser tipo de que el bebé que había nacido, como tal, tenía el alma de alguien más y se la sacó. Es que eso, ajá, eso es lo que, o sea, lo tenía en su vientre. Le sacó el alma original y le metió la del hermano o la mezcló con otro. Eso es un disturbio lo que hizo ahí. Y también. Imagínate, y citador, y tiene como una mezcla de hermosas y por eso puede poseer dos técnicas. Y por eso tiene el control del alma también, porque es una mezcla. Y la otra pregunta es, ¿eligió a sus padres, o sea, por alguna razón en específico Kenyaku o ya no? Porque una de las razones por las que yo creí que había elegido, por ejemplo, a su mamá, es porque dije, a lo mejor es descendiente de su cuna, su mamá o el papá, de alguna forma, y por eso decidió emparejarse ahí. ¿Tenía sangre, algún vestigio? Ya saben que luego tenemos antepasados raros. Justamente estaba la teoría de que a lo mejor su cuna tenía tíos o hermanos y de ahí sí la línea continuó, porque sabíamos que su cuna no tuvo hijos. Claro. Pero algún hermano, primo, lejano pudo tener y la sangre de su cuna se desglosó. Pero no, ya sabemos lo que sucedió. Pero entonces, no sé si hubo alguna razón para elegir a los padres de Itadori, ¿no? Ahorita ya no lo sabemos con exactitud. Todo dependerá de Kenyaku y sus misterios. Y nomás le gustó el papá de Itadori y dice, ese. Ese, con ese me quedo. O la mamá tal vez tenía algún potencial, porque hay que recordar que con la que hizo los experimentos en la antigüedad, tenía potencial para crear, para engendrar maldiciones. Es por eso que la usó. Ah, sí, claro. Entonces, puede ser que la mamá de Itadori también tuviera ese potencial en el vientre, ya sabes, de producir seres poderosos o maldiciones o algo así. Tal vez. Entonces, por eso la eligió. No sé, honestamente, hay muchas posibilidades dentro de esta parte. Ahora, otro de los temas importantes del capítulo. Después de tanto Black Flash, después de tanto golpe, después de tanta masacre, ¿qué se viene a partir de ahora, Liz? ¿Qué es lo que ves para su cuna? ¿Tendría que caer después de este golpe? Pues no. O sea, sí lo debilitó, pero una de las cosas que creo que va a suceder es que a lo mejor Itadori ya pueda volver a platicar con Megumi. Eso tiene que pasar porque se dejó pendiente y claramente el motivo principal por el que pelea Itadori en este punto es para salvar a su compañero. Por lo que supongo que sí deberíamos de tener la plática antes de continuar con la pelea tan épica que está sucediendo. Por otra parte, me gusta porque en el directo también, vean los directos, nos había comentado alguien lo de que él podía ver a su cuna desesperado. Y en este momento creo que se está cumpliendo un poco, o sea, porque su cuna genuinamente está bastante conmocionado por esa situación. Es decir, no se esperaba que realmente Itadori lograra acercarse tanto a él. O al menos no quería pensar que algo así podía llegar a suceder. Hermoso. Y bueno, precisamente hay que recordar la técnica de abrir. Yo creo que su cuna ya ahora sí va a utilizar sus últimos recursos que tenga. Sí. Si es que tiene algunos. Pues yo creo que ya los va a utilizar contra Yuji y ahora sí vamos a ver el máximo de su cuna, no más secretos, todo el potencial. Que habría la posibilidad de lo que algunos comentan, que tal vez incluso Uraume llegue para rescatarlo. Claro. Que sería clave esa parte también. Pero entonces me estás diciendo que también con eso significaría que Hakari... Pues en esa parte sí. Si llegase Uraume. No lo veo descabellado, es posible. Sí, claro. En Jujutsu Kaisen es posible que Hakari haya caído y Uraume ganó. Mira, 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 que sería igual épico que le haya dado un ataque prácticamente de muerte justo en el momento en el que él pierde su técnica. Y pero que en ese último instante vuelva a hacer la ruleta y recupere la esta. También, o que lo haya dejado congelado. Ya denle un tantito de suerte a uno mínimo. Sí, tal vez Uraume, es que si Uraume siente que la energía maldita de su cuna se está debilitando demasiado porque hay que recordar que los dos estaban conscientes. Ajá, y va a salir corriendo a ayudar. Ya habíamos hablado del sacrificio, tal vez convertirse en la lanza para complementar a su cuna. A ver, yo creo que hay muchas vertientes. Y la otra es lo de Kenyaku, que yo creo que hay un plan de Kenyaku, que hay alguna posibilidad de su regreso. Entonces, yo creo que Kenyaku también podría hacer su movimiento. Pero, como dices, lo de Megumi también está muy interesante. Hay muchas opciones a partir de ahora. Más misterios planteados, pero uno ya resuelto prácticamente, bueno, gran parte. Que falta más del origen de Itadori, pero ya se resolvió lo de... El directo va a estar bien, chicos. Ya sé, es una locura. Esto es una completa locura. Pero bueno, ahora sí, yo creo que de esta manera terminamos, Liz. Déjenos sus opiniones, teorías en los comentarios. Ahora sí se aceptan teorías locas. Lo que quieran decir. Lo que se les imagine es posible en este mundo. Aparece Kenyaku de otro universo, dicen, no sé lo que quieran. Saitama llega a pelear. Saitama. Lo cortará, no lo sé. Pero bueno, de esta manera es como hemos terminado este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dar su like y suscribirse si no lo están. Para continuar viendo videos como este sobre los spoilers y también sobre las reviews del manga. Y por otro lado, también pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.